¿Qué es la alimentación y la alimentación? Hoy en día, por suerte, todo el mundo es muy consciente que tanto por salud como por rendimiento la alimentación es la clave. Tenemos que buscar realmente lo que a cada uno le conviene y en qué momento. Por eso, desde IMUV queremos dar un servicio muy específico, muy individualizado, que busque lo que te pueda ayudar a conseguir realmente tus objetivos. IMUV Salud va mucho más allá de la salud del paciente. Va a buscar calidad de vida, que sean activos, que sean personas con una salud mental, física. Queremos pacientes elderly, que sean jóvenes tanto por dentro y por fuera, actitud positiva, que sientan el bienestar, que les guste cuidarse. Y por lo tanto, aquí la alimentación es fundamental. Las técnicas que utilizamos para conocer la composición corporal son la cinantropometría, que nos ayuda mediante pliegues cutáneos, perímetros y diámetros óseos a conocer la estructura. Y además, contamos con uno de los mejores y más novedosos aparatos de bioimpedancia, de multifrecuencia, que también nos dan información segmental por partes, tronco superior, inferior, extremidades, de esta composición corporal y además del agua, del nivel de hidratación. Normalmente la gente es consciente que tiene que hacer una rehabilitación, que se tiene que cuidar después de una intervención quirúrgica. Pero ¿por qué no nos adelantamos? ¿Por qué no nos empezamos a preparar por esta cirugía? Que de esa manera seguro vamos a ganar terreno, a ganar vías y a optimizar la intervención, el trabajo del especialista y además nos vamos a encontrar mucho mejor. Se trata de ganar tiempo y calidad a esta lesión. Por eso el equipo e-move a nivel multidisciplinar queremos ayudaros a mejorar vuestra recuperación. Para los deportistas profesionales, para los omaters o simplemente para la gente que hace deporte y quiere verse mejor, es importante no solo el peso, sino lo que nos pesa. La cantidad de masa grasa, la de masa muscular y cómo estos componentes van cambiando y mejorando y de esa manera se trasladan a mejorar el rendimiento y a verse mejor. ¡Gracias!